Buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 de Local News de Sky. Como podemos ver en nuestro mapa de satélite, al momento no hay presencia y nubosidad importante afectando a gran parte del país. Ya nos vamos recuperando lentamente, sin embargo, tenemos una línea de convergencia que está generando gran aporte de humedad proveniente del Pacífico, específicamente a nuestra zona del suroeste y la península de Yucatán. Solamente se esperan precipitaciones específicamente ahí en las costas del Pacífico. Ya la Mesa Central, después de una semana de muchas precipitaciones, ya se va recuperando también. Solamente algunas lluvias ligeras y dispersas hacia la zona de Oaxaca, Chiapas y también Campeche, Tabasco y la península de Yucatán. Como podemos ver, esta nubosidad no es de carácter importante. Se espera que estas lluvias, sobre todo, sean vespertinas y nocturnas. En gran parte de la Mesa Norte, condiciones agradables y estables para el día de hoy, lunes, porque vamos a tener un aumento en el termómetro máximo bochornito. Ya saben que antes de que llegue algún sistema frontal, un frente frío un día anterior, tenemos el característico bochorno. También estos últimos días estamos resintiendo esta situación. También en la Mesa Central, condiciones agradables y estables. En nuestro mapa se espera que tengamos ya el descenso del frente frío número 7 de la temporada. Vamos a ver la siguiente imagen donde nos marca más específicamente dónde está el frente frío número 7. Se encuentra aunado a una baja presión con zona de inestabilidad ubicada en la Unión Americana y se prevé que continúe su desplazamiento hacia la zona fronteriza de nuestro país para las próximas 24 horas. Todavía el día de hoy, les recuerdo, se espera condiciones agradables y estables. Un termómetro máximo oscilando entre los 30 a 31 grados centígrados. Y el día de mañana ya vamos a tener el descenso en la temperatura, la llegada de este frente frío. ¿Y qué es lo que va a traer con ello? Un evento de norte, un descenso en la temperatura, pero eso sí, probabilidad de lluvias no tan elevada. Y bueno, como ya sabemos, se va a estar desplazando, ingresando a la Mesa Norte y específicamente afectando a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y va a continuar su desplazamiento posteriormente para el miércoles. Pero bueno, por lo pronto, les recuerdo que el día de hoy, condiciones agradables. Y el día de mañana hay que estar preparados para la llegada de este frente frío. Tenemos una circulación de alta presión en la Mesa Central, condiciones estables y ligera la probabilidad de presencia de precipitaciones, también con esta línea de convergencia muy ya muy debilitada y que va a estar generando, desarrollando nubosidad a lo largo de su eje. Como consecuencia, lluvias muy ligeras y dispersas también en la madrugada. Pero por lo pronto, en gran parte de la República Mexicana vamos a tener un cielo despejado, baja la probabilidad de presencia de lluvias, como allá en Mante. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de Familia Mantense, que al momento el térmometro está alcanzando una temperatura de 23 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad dentro de los valores normales. Además de que para el día de hoy se espera un térmometro máximo oscilando entre los 31 y 32 grados centígrados, con un cielo totalmente despejado y soleado. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo. ¿Cómo merecimos en este lunes? ¿Cómo vamos arrancando la semana? Al momento el térmometro está alcanzando los 25 grados centígrados, sensación térmica mayor, humedad relativa que se mantiene un 89 por ciento, punto de rocío 23 grados centígrados con oleaje reportado por Capitanía de Puerto con una altura estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente sur a una velocidad de 8 kilómetros por hora y la presión atmosférica ligeramente baja en los mil 10 milibares. El día de hoy estuvimos viendo el orto a las 7 con 26 minutos y el ocaso será a las 19 con 7 minutos. Le quiero recordar que el último fin de semana del mes de octubre cambia el horario para que no los agarre desprevenidos y más adelante le voy a estar hablando acerca de esta información. Por lo pronto, como cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarme inteligente, sistema de automatización para Casa Agua Vicina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Todos funcionan, los teléfonos funcionan con iPhone, Lockberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que esperen, fórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más data desde el pronóstico del tiempo. ¿Qué va a pasar específicamente con este frente frío número 7 estos próximos días y horas? No se lo puede perder minutos después de las 9.20 de la mañana. No se vayan y se veran, que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.